¡Besito! 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 Gracias, Miguelito, le creen, gracias, gracias. Pero no, y le pone bien arriba el rating. ¡Besito! ¡Hola, besito! Vengan para acá, mis hijos, y disfruten unos chistes para chuparse los dientes. Había un niño, un niño tan pobre, tan pobre, que el Día de Reyes le pidió a su papá que le regalara un transforme. ¿Sabe qué le regaló? Un corta uñas. ¡Era pobre! Había un niño... ¡Besito te pasaste con eso! Pero este es peor. Había un niño pobre, pobre, que se acerca a Shakira. y le pregunto, Shakira, ¿por qué yo tengo hambre? Shakira dice, porque esto es África. Una plancha a un pantalón. ¿Sabe qué le dijo? Estás caliente conmigo. ¡Qué bueno! No, no, no me haces esa cara, ponme la más barata. Ay, se parece una escuela a un tren. ¿En qué? La escuela tiene butaca, y el tren hace bubu, taca, 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 taca. Ocho, y me dice mi mujer, dime cosas sucias al oído. ¿Y qué le dijiste? La estufa, la bañera, el fregatero limpio, y la puerta. Había un señor que andaba con una mujer tan fea, tan fea, que la gente pensaba que era su esposa. Ah, el hombre invisible, cuando nació, el niño invisible, la mamá que le dijo, grábalo, grábalo. Y el papá, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Se fue! Es triste, un niño huérfano va a la pizzería y le dice, dependiente, ¿qué quieres? ¿Una pizza? ¿De qué? ¿Familiar? Un pato, no le gustaban las patas y se la cortó. ¡Besito! Un poquito flojo, ¿eh? ¿Poco flojo? Sí, sí, estoy tomando algo para los intestinos. ¡Besito! Cámara lento. ¡Besito! Mira, tú eres Hugo, pero de qué, de zapote o de cereza. Por cierto, por cierto, una cereza frente a un espejo se mira y dice, ¿seré esa yo? ¡Qué bueno! Llama a tu hermano Juan para adentro. Juan, Juan. Aparece Bob Miller disfrazado de monja. Se cierra y se abre el telón. ¿Cómo se llama la obra? ¡Vos es monja! ¡Vos es monja! ¡Vos es monja!